El seguidor de Morena, ¿verdad? Presente en el cambio de poderes donde, pues, Morena asume todo el poder aquí en Sinaloa. Adelante, con tus palabras. Muy buenas tardes, hemos venido a Corea de todos los ciudadanos del municipio de Culiacán, del estado de Sinaloa. Es un día muy impresionante, un día bueno, porque Morena toma protesta aquí en el municipio del estado de Sinaloa. Me siento orgulloso, me siento feliz, porque inicia la nueva transformación, tanto para Culiacán como para el estado de Sinaloa. De verdad, son todos los diputados que son de Morena en esta legislatura, son los ciudadanos sociales, son gente que viene, son el pueblo el que viene a trabajar y dar a los mismos ciudadanos. Muy feliz, muy contento. ¿Qué te pareció el foro que se despertó adentro, como que se hizo justicia, como que ahora aquí llegaron diputados del pueblo? No, así es, así es. Aquí los ciudadanos estresados, estresados, dijeron adiós, decantaron las colombinas al PRI. Es más, hasta los sacaron de aquí, porque esta carta no les correspondía. Vinieron nada más a manchar con el Congreso del estado. Ahora sí llegó el pueblo a transformar. Y sí, estuvo muy bonito, tuvo la protesta. Y ha decretado la fracción de Morena, que esta será la carta del pueblo y se quitarán los envejados de enfrente. Así es, fíjate que ha habido muchos problemas en la meditación pasada, porque no dejaban entrar los ciudadanos. Aparte, los trataban de agarrar, los daban a la fuerza. Entonces, había una total deligencia por parte del Congreso. Va a ser diferente. Todos tenemos derecho a entrar tanto aquí, al Congreso del estado, como al alivio de Culiacán. Son casas del pueblo y se debe respetar y que no se les restrita el acceso. Por lo menos, en esta legislación, no se les va a restringir el acceso a los ciudadanos. Es lo importante. Ahora vendrá la toma de posesión de Morena, aquí en Culiacán, en la capital de Afinadón, a través del presidente Estrada Cerreiro. Y los regidores, la mayoría de Morena, ahora... Gracias, muy puntuales también. De hecho, el periodista de la Universidad Estrada es un hombre de lucha, es un hombre que ayuda a los ciudadanos. En este caso, es muy orgulloso, muy feliz, porque también los cuadros de los regidores que van a entrar son cuadros buenos, son cuadros de luchadores y salen del pueblo. No son cifis. Se dice por ahí que se invitará al equipo Estrada Cerreiro. ¿Aceptarías ahí colaborar con el equipo de Morena en Culiacán? Claro que sí, claro que sí. De hecho, el licenciado ya dijo públicamente, voy a trabajar aunque no quiera, ya me está obligando. Yo con mucho gusto lo apoyo, el licenciado, donde él me diga, con mucho gusto, estamos para hacer equipo, para cuidar a Culiacán y para transformar esto. Así es. Iránza Azueta López, regidor del Ayuntamiento de Culiacán. El regidor del pueblo, en el Congreso, en el Congreso, en el Congreso de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias, un saludo a todos los ciudadanos, un abrazo a todos. Es de Culiacán, desde el Congreso de Sinaloa.